El taller de producción gráfica es un espacio de enseñanza-aprendizaje, de intercambio, para producir material de comunicación visual en la licenciatura en comunicación de la Facultad de Humanidades. Trabajamos con programas de diseño y también de otras formas no convencionales a partir de la generación de mensajes y de productos visuales. ¡Suscríbete al canal!